Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y nuevamente, nuevamente, Ismael Cruz Córdoba dijo que hace promoción de esto. Dice que es víctima de amenazas de muerte y discriminación, sin proporcionar pruebas. A ver, yo dudo que alguien lo esté amenazando, al menos hasta que presente las pruebas, porque básicamente nadie quiere el señor de los anillos de Ring of Power, nadie lo quiere, a nadie le importa. Y supongo que menos le importará para mandar amenazas de muerte a alguien. O sea, si hay alguien que está mandando amenazas de muerte, por los anillos de poder, ya está mal de la cabeza. Ismael, no, así no. Actúa bien, yo qué sé, pedí que te escriba mejor tu personaje, pero no, no, no viejo, no, esto no, no te la crees. Bien, el actor del señor de los anillos de los anillos del poder, Ismael Cruz Córdoba, quien infamemente socavó la narrativa representación de Prime Video que se usó para justificar el intercambio de razas en la serie, afirmó recientemente que es víctima de discriminación y amenazas de muerte, aunque no proporciona evidencia para apoyar el reclamo. Bien, bien, el chico que quería ser elfa a los 13 años y no lo dejaban, podríamos llamarlo. En un evento de Fick en Hollywood para promocionar la serie de Prime Video Córdoba habló sobre su papel como Arondir, creo que 13, si no 16, y dijo, tuve toda una vida de preparación para este papel y he estado luchando por una oportunidad como esta durante mucho tiempo, he querido interpretar a un elfo durante unos 20 años, un sueño que surgió con muchos detractores en el camino. Pero no tiene que ver con vos el tema, tiene que ver con que los elfos están escritos de una manera. Y vos lo que estás haciendo es usufructuar una marca, que es cierto, es dueña de Amazon, pero estás cambiando parte de las características de los elfos. Podrías haber sido cualquier otro personaje ahí adentro, pero sos un elfo y que no entona. De hecho, muy poca gente podría entonar con un elfo porque debería ser muy, muy blanco un elfo. Y yo estaría de acuerdo de que lo hiciera una persona muy, muy blanca, más con las características, ¿no? Deben ser, digamos, hermosos desde el punto de vista físico, casi perfectos, así me los imagino. Bueno, cualquier cosa fuera de eso, a mí en lo personal, y hablando de mi preferencia, no considero un elfo. Salvo, digamos, hay representaciones de elfos de otro tipo en otras propiedades intelectuales, pero en El Señor de los Anillos no es así. Luego afirmó, cuando comenzamos a filmar, ya me habían enfrentado un año de reacciones violentas, mucha negatividad, amenaza de muerte, discriminación. Sabía que al entrar tendría que ser a prueba de balas para demostrarle a todas esas personas que pertenezco allí. Lamentablemente no, no mostraste nada, el programa es un embole y poronguir realmente no anda bien. Yo lo lamento, pero no anda bien. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, es un personaje que básicamente no tiene un porqué dentro de la historia, parece más relleno que otra cosa. Pero bueno, avanzando rápidamente hasta la temporada 2, el amor y el apoyo fueron concretos, todavía me emociona el pensar en eso. El impacto que tuvo ya no fue en el vacío, afirmó. Tenía miles de manos sosteniéndome y empujándome. Sabía en abstracto lo que estaba haciendo antes, pero ahora conozco las caras de aquellos a quienes hice y sigo haciéndolo. Ahora me siento aún más motivado. Y como si finalmente tuviera un descanso de tener que demostrar constantemente que pertenezco. Siempre he sabido que pertenezco y ahora siento que puedo volar. Bien, podés volar. Podés volar. También puede volar Los Anillos del Poder, que es lo que pinta. Si no mejor en la segunda temporada va a volar. Córdoba anteriormente hizo afirmaciones similares en una entrevista con Esquadra en septiembre, justo antes de que Rings of Power emitiera su primer episodio, le dijo al medio que ha recibido discurso de odio puro y vicioso en sus DM durante dos años. A ver, esto es promoción de mierda que termina dañando a una marca. Porque aparte la gente te va a mirar más el producto a ver qué está pasando en ese producto, si está bueno o no. Y si todavía se dan cuenta de que estás usando la discriminación como un arma para vender un producto que es malo, para tapar un producto que es malo, más calentura le va a dar a la gente porque se van a sentar una hora al día a ver un programa que no es satisfactorio. Y la gente no tiene tiempo. Las personas no tenemos tiempo de sentarnos a ver un programa que te promete una cosa y después te entrega otra. Y ese es el problema de Los Anillos del Poder. Prometió en sus primeras etapas algo muy cercano a Tolkien y después dijeron, bueno, en realidad cambiamos algunas cosas. Y después no tenía nada que ver. Añadío, luché tanto por ese papel, por esta misma razón. Sentí que podía llevar esa antorcha. Me aseguré de que mi elfo fuera el más elfo, el más increíble, porque sabía que esto se avecinaba. No es el más increíble, es ultra aburrido. Es un embole. Si debo ser sincero, hasta los Harfu tienen una trama más interesante y es un embole también, ¿no? Pero tienen una trama más interesante que la trama de Poronguero. Sabía que tendría los ojos del mundo sobre mí transmitido. Necesitaba ser innegable y ser el elfo más elfo que pudiera ser y necesitaba que mi alma brillara también. Bueno, no brilló. No brilló. Curiosamente, antes de que comenzara a afirmar que era víctima de discriminación, el discurso de odio hizo estallar infamemente toda la narrativa de Prime Video en torno a la justificación del intercambio racial. En febrero de 2022, la productora ejecutiva Lindsay Weber le dijo a Vanity Fair que nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien reflejara cómo es el mundo en realidad. Tolkien es para todos, agregó. Sus historias tratan sobre sus razas ficticias que hacen su mejor trabajo cuando dejan el aislamiento de sus propias culturas y se unen. Esto es esta política de inmigración americana. Sofía Nombete, que interpreta a Diza en la serie, dijo a Pea Media en el Comic Con de San Diego estamos restableciendo el equilibrio dentro del cine y la televisión, la industria de la televisión y por supuesto esta franquicia y espero que muchas franquicias se muevan en adelante. Estas son las mejores personas para los roles, no lo son pero lo que han hecho es abrir las puertas para que personas de todos los orígenes se presenten y tengan la oportunidad de ascender. Ser la niña del cartel y enarbolar la bandera, ser madre, ser mujer, ser una persona de color ser una mujer curvilínea considerada como algo bello es algo que no siempre ven. Bueno, hay una cosa que hay que aclarar los compañeros de ella, cada vez que ella decía esto y lo repetía como que fuera un rezo, las caras que ponían algunos por el amor de Dios, era insoportable. Pero bueno, acá tenemos a Sofía Nombete que está contenta, yo entiendo que esté contenta porque es su oportunidad, pero es egocéntrica, es egocéntrica cuando habla. Un poco de humildad está saliendo. O sea, estos actores lo que necesitan es humildad y trabajar y desarrollar bien sus personajes y hablar con los escritores y decirles, che, escuchame, esto me parece está mal. Conocer el material original, tratar como... A ver, Henry Cavill lo intentó en The Witcher. El tipo es un fanático de The Witcher y quería dar la mejor interpretación. Entonces, eso es lo que necesitan estos actores, humildad y trabajo y hablar con pasión del proyecto. No de que esto es de representación, hablar de pasión de lo que estás haciendo. Y eso es lo que no tiene. Todo se trata de mí. Es así. Yo soy especial y me tienen que ver, me tienen que aceptar. Así que bueno, lo voy a dejar por acá porque esto se está haciendo muy largo. El resto es el mismo guilombo que pasó siempre. Y bueno, tenemos acá al viejo y querido Porongir, gran héroe de guerra, elfa. Ah, Ismael, Ismael, no aprendemos, Ismael. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.